Los graneros de los barrios se han puesto en la tarea de abastecer de alimentos a los caleños y aseguran que a pesar de la cuarentena las ventas han sido buenas. Los huevos, el papel higiénico, el atún, es como los artículos que más se han vendido. Los domicilios, aquí tenemos domicilios, se llevan hasta la casa, la gente viene muy poquita, pero las ventas han estado bien, al doble de lo que vendía uno normalmente. Aquí viene mucha gente, tenemos controladita, poquitos, pero sí, gracias a Dios, se venden, pues quieren mucho. Aquí sí, la gente colabora mucho, la gente está muy pendiente, hacen la piquita afuera, o sea, hasta ahora, gracias a Dios, va ahí. Los precios de algunos productos no son estables, por ejemplo, el arroz y el huevo que tienen mayor demanda. Pues la verdad, la semana pasada y hasta empezar el domingo había mucha gente, porque mercancía casi no había conseguida. Y la verdad, los precios, mucha gente quejó, porque había un precio muy alto y que éramos nosotros los que lo habíamos incrementado. La verdad, eso venía desde allá, porque nosotros comenzamos comprando un producto a un precio e inclusive los dejábamos pagos. Y a la hora de ir a reclamarlos, nos entregaban la mitad y nos devolvían la plata de los otros. O sea, hubo gente que le tocó pagar al doble y al triple de cómo estaba. Hay gente que viene agresiva, que cree que uno es el que está cobrando pues caro, pero es que uno va a la galería y le cobran caro. Entonces toca comprar más o menos y venderla como se puede. Hoy bajó mucha cosa, entonces se bajó. Entonces mucha gente, debido a eso, están yendo a hacer colas por allá, a los cañaverales, a mucha parte, porque los precios estaban exageradamente altos. En la lista de algunos compradores están de número uno estos establecimientos, porque, según manifestaron, los prefieren por precios y comodidad. La gente que viene aquí es como más que todo la gente del barrio, como la clientela, la gente que ya siempre visita acá. Comproba en supermercados y también en estos lugares, pues porque algunas cosas son más baratas aquí que en otro lado, o algunas cosas se consiguen más fácil aquí que en otro lado. Además, las colas en los supermercados están muy largas. Entonces uno aquí se demora cinco minutos en comprar, mientras que en un supermercado, esta mañana me moré como hora y media en salir de un supermercado. Pues los precios, aquí no se ha visto modificación en precios, no. Yo estoy, lo que he comprado en estos días es casi el mismo precio que he comprado en las veces anteriores. A mí me gusta comprar en los barrios, porque es mejor, más económico y es más rápido para llegar uno a la casa y no hacer colas en esos supermercados, que son muchas, entonces, mucha aglomeración.